Muy bien señor, tal como dijimos antes de la pausa, voy a conversar en esta entrevista central de la semana con mi amigo Graimer Méndez, quien es candidato a diputado por el Distrito Nacional a través del partido Fuerza del Pueblo y ustedes lo conocen, comunicador y ha tenido como bandera el tema del autismo, el proyecto de ley sobre el autismo y con él vamos a hablar sobre el particular, entre otros temas. Graimer. Gracias, Don Robinson. Para mí un honor. El honor es mío estar aquí en tu programa, vertical. Totalmente vertical. Graimer, bueno, vamos a hablar primero de esta misma ley, Graimer, que siempre yo en los distintos programas he dicho que tú has tenido como bandera, has tenido y has llevado como bandera este proyecto de ley. En la Cámara de Diputados esta semana se estuvo tratando el tema, incluso se habla de que en segunda lectura fue aprobado, pero me gustaría que tú nos amplíes un poco más. Sí, este proyecto de ley, de la ley de autismo, es de origen de la diputada Yuderca de la Rosa, que lleva 11 años batallando en su hemiciclo, que la tumban, va al Senado, en la Cámara de Diputados se la aprueban, iba al Senado antes, ahí se moría, volvían, la reintroducían y ahora finalmente el senador Franklin Rodríguez, Bauta, el senador Bauta y otros más, pues finalmente la impulsaron y fue aprobada de urgencia en dos lecturas consecutivas en el Senado y el Senado la aprobó. La manda, como manda el procedimiento, a la Cámara de Diputados. Y entonces se sometió y fue aprobada, digamos, también en dos lecturas consecutivas. Pero ¿qué pasa? Tiene un fallo y es que la han mandado a comisión. ¿Dónde está la dificultad de este fallo, de que vaya a comisión? Bueno, que si se le cambia una coma, una coma, literalmente hablando, tendría que ir al Senado de nuevo. ¿Qué pasaría? Se enredaría en la pata de los caballos de los procedimientos legislativos, podría morir la legislatura y ya volvé de nuevo y se perdió la oportunidad de tener una ley de autismo. ¿Por qué hay gente, un senador ahí, un diputado irresponsable, el senador por la vega, que creo que es el secretario de él? ¿Senador por la vega es Jorge León? No, otro, que es un médico, lo pa' que se me... Ah, un diputado en este caso. Augusto, Dios mío, Bencosme, creo que es el apellido. Sí, claro, un diputado. Y dice que se fusione con la ley de discapacidad, que yo formo parte también de la mesa técnica de la Cámara de Diputados, del tema de la ley de discapacidad y hemos introducido algunas cosas de reforma para actualizar la ley 05. Tú, sin ser diputado, puedes. Claro, porque los diputados que manejan esa mesa pueden invitar a personas vinculantes y con competencia que llevan la agenda. Sí, correcto, correcto. Entonces, yo formo parte de la mesa por invitación permanente. Entonces, no se puede fusionar con la ley de discapacidad porque es que la condición de autismo es una condición demasiado diferenciada de las otras discapacidades porque no es observable al ojo. Muchas personas, por ejemplo, un compañero de lo que está aquí en el estudio puede estar sentado ahí revisando su celular y tú no saber que esa persona tiene la condición de autismo porque no es verificable físicamente. Tiene que haber una serie de comportamientos. El tema es que yo le he dicho a nuestra diputada Betty Jerónimo del PRM y le he dicho también al presidente de la Cámara de Diputados Pacheco a Pacheco para que permita que su bancada PRMista actúe de manera solidaria y consonante con lo que se necesita en esta ley. A Betty le digo como líder de la mesa permanente técnica de lo que es la ley de discapacidad que tampoco permita que se le modifique ni una coma esa ley porque tiene que ser aprobada. ¿Y quién está detrás de eso? ¿De modificación, verificación? Yo a veces no lo entiendo. De verdad no lo entiendo por qué torpedear, entorpecer una ley que es tan necesaria. No es la ley perfecta, obviamente, porque son procesos de negociación política, de contenido jurídico, de contenido médico, de contenido social, de contenido legal, de contenido de protección social. Entonces, a veces se puede ir uno que otro detalle, pero usted la aprueba como está, ya es ley, se la manda al Poder Ejecutivo, el presidente Abinader la va a promulgar inmediatamente, él mismo ha expresado la necesidad que tiene esta población con el tema de la inclusión. Entonces, luego nos ponemos de acuerdo en cualquier, más adelante, ¿qué cosita hay que arreglarle? Vamos a suponer, en términos de forma, porque en el fondo la ley está muy bien. Bueno, lo ponemos de acuerdo más adelante, pero esa ley hay que aprobarla. Ok. Esa ley hay que aprobarla y se lo digo a la bancada del PRM, todo el que vote no en contra de esa ley, lo vamos a identificar nombre, apellido y demarcación donde es elegible. Y pero ahora mismo, ¿qué alegan ellos? Eso, de que no se necesita una ley extra, además de la ley de discapacidad, pero que otros países tienen una ley en paralelo por la condición diferenciada del autismo. Es que aquí en este espacio no nos podemos explicar razones científicas, porque no nos daría el tiempo. Correcto. ¿Tú has tenido acercamiento con el presidente de la Cámara de Diputados sobre esa particular? No, le envié un mensaje, vi a nuestro programa, en el que estamos en el sol de la tarde, vi a las redes, le pudiéramos pedir una cita, efectivamente, Pacheco es un hombre abierto, es plural, es democrático, y yo sé que él tiene que tener el compromiso personal de que esa ley se apruebe. Ok. La sociedad lo espera y si no la aprueban, si le modifican algo y la mandan para el Senado, vamos a ir al Congreso con la familia. ¿En marcha? Claro, reclamo. ¿Con familia de...? Con las organizaciones que forman parte de la familia, con hijos e hijas, con autismo y niños. ¿Hay una sociedad de autismo en el país? No, hay un conjunto de organizaciones y fundaciones que trabajamos el tema, como hicimos la marcha aquella vez, reclamando precisamente que se aplique la ley 0513 y la ley de autismo que se legisle, lo hemos logrado, pero ahora hay un grupo del PRM, específicamente el PRM, torpedeando la aprobación de la ley de autismo, y se lo vamos a decir a la población, nombre, apellido y demarcación, para que sepan quiénes son los responsables de torpedear una ley tan necesaria. ¿Y los que están a través son solamente los PRMistas? Son la mayoría. ¿Hasta ahora? Sin ellos no se aprueban. Ok. Sin ellos no se aprueban. ¿Y el Senado? ¿Tú has tenido...? Por supuesto, yo fui invitado al Senado el día que se iba a conocer, yo fui invitado al día que se iba a aprobar y se aprobó. Ok. O sea, yo he formado parte junto con la Fundación Damas de Negro, nuestra compañera Mio Soti, la compañera Yuderca de la Rosa, que aunque no es de nuestra fundación, es la principal activista en esa ley, lleva su nombre la ley. De aprobarse esa ley, Greimer, ¿cuáles serían las primeras ejecutorias? Bueno, la primera ejecutoria es entrar en el marco de la protección social. ¿Tú puedes creer, Robinson, que los seguros médicos no cubren a las personas con autismo? Eso es fatal. La salud mental. Es una fatalidad. ¿Tú crees posible que el Departamento de Medicamentos a altos costos no tiene contemplados los medicamentos para el autismo, siendo de altísimo costo? A la persona de escasos recursos, que le nace un niño y a veces dos con autismo, tiene que amarrarlo con una soga o con una cadena. Amarrarlo porque no tiene los medicamentos. Nacen con la condición de autismo y si no la detengan tan temprano, ese muchacho, esa niña se va agravando. Lo va desarrollando. Y jamás es recuperable. Es así. Jamás perdemos un activo social. Hay gente que es productiva. Por ejemplo, nuestro compañero y amigo Alci Polanco, primer periodista graduado de una universidad dominicana con la condición de autismo. Y de toda Latinoamérica. Dominicano, Alci Polanco. ¿Tú me entiendes? Entonces, ese es el tema del seguro, el tema de los medicamentos que no lo tienen. No tienen las terapias, no tienen los centros de acogida, no tienen protección social en ninguna, no tienen escuela, no hay una currícula académica para su atención. ¿Y aprobarse la ley podrían estar protegidos en esos renglones? Claro que sí, porque nosotros en el amparo de la ley vamos a ir a cada una de las instituciones formalmente que si no abren los despachos y para la calle frente a sus oficinas si no aplican ese cumplimiento. Ah, pero Greimer, yo puedo deducir, cualquiera puede colegir de ahí, que ahí están entonces sectores poderosos. Sí, yo cuando fui a la mesa... Las ARS y etcétera. Oye, cuando yo fui a la mesa técnica para modificación de la ley de discapacidad, que son dos leyes que llevamos en paralelo, a mí me informaron que un miembro de esa mesa de diputados estaba oponiéndose a ciertos aspectos de la ley de discapacidad por el tema precisamente de eso que tú dices, de los seguros y los que están incidiendo. Que están incidiendo. O sea, que estarían haciendo lobby en el Congreso para eso, para torpedear la ley. Hay que ser muy canalla, muy canalla los seguros médicos y la ARS para impedir que se le lleve protección a una familia que está en estado de indefensión, que el Estado no la protege y que ello es un capitalismo abusador, capitalismo salvaje, descarnado, sin humanismo por ningún ángulo, solo el metálico que le da la vida a ellos de vivir en buen open house y con yate y la buena vida, porque se van a esquiar al gran... Y protegidos por los gobiernos siempre. Claro, porque en este país los gobiernos llegan al poder de la mano de gente que financia y luego quedan atados a ciertos compromisos. Eso es una parte del deterioro de la democracia. Pero las ARS van a sentir, y los seguros médicos van a sentir, lo que es reclamarle frente a sus instituciones. Si esa ley no se aprueba, y si se aprueba y no quieren acatar el mandato que el Estado da de que cada ciudadano tiene derecho a una protección social, nosotros lo vamos a hacer valer. Ustedes también se van al Congreso, aparte del Congreso se van también a las aseguradoras. Claro, si no cumplen la ley, nos vamos a presentar frente a las aseguradoras, frente a los seguros médicos y las ARS, con la familia y los muchachos con optimo. ¿Por qué que no puede ser Robinson? ¿Por qué te hacía...? Si hacía la cosa tan fuerte. Para la vista, puede ir para la presión, que es muy común, la diabetes, lo que sea. ¿Y por qué el seguro te aprueba, aunque sea una parte, con todas las limitantes que tú ahí tienes? ¿Pero por qué las condiciones del cerebro neuronales, neurofisiológicas, por ejemplo, o mental, de ningún tipo, ¿quién fue que dijo que el cerebro no genera una situación de salud que los seguros no pueden cubrir? Pero, ¿dónde es que cabe la lógica y la razón? ¿Por qué que el Estado permite que las aseguradoras y los seguros médicos no cubran la salud mental? Eso deja mucho que decir de por dónde andan las cosas, en ese sentido. Yo me sorprendo, yo me sorprendo... El presidente no puede permitir eso. No, no, no. El presidente no puede permitir eso. Es una situación. El presidente se comprometió en su discurso. Pero hay muchos diputados que tienen hijos con ese problema. Muchos diputados no, mucha gente de la sociedad, lo que pasa es... No, pero yo digo ellos que están ahí adentro, que deben ser un chin más flexibles. Lo que pasa es, Robinson, que antes que nosotros comenzáramos esta lucha pública, el autismo era un estigma y lo tenían escondido a los hijos por como una especie de vergüenza familiar. ¿Qué pasa? Que al nosotros comenzar a impulsar, a impulsar públicamente, la gente ha comenzado a abrirse. ¿Abrirse? Hay que ser empático, hay que ser solidario con estas familias. Entonces, mucha gente mantiene este tema tapado por una especie como de culpa, no sé. Porque yo no tengo esa situación. Yo he asumido esta lucha porque conocí del tema, me he conocido tanta gente y me he comprometido con esto. Correcto. ¿Tú me entiendes? Que lo he dicho claramente, mi posición política yo la separo de este tema. Yo tengo militancia política, pero siempre he sido respetuoso de este tema. De hecho, yo no llegué a condiciones de aspiración a diputado en el otro proceso, porque tenía que tomar una bandera. No, yo tenía la bandera desde hace años. Sí, sí, sí. Te damos seguimiento en los medios a través del tiempo, lo sabemos que es así. Vamos a la pausa, Graeme. Vamos a la pausa y al retorno vamos a hablar de tu proyecto a la diputación, al Congreso incluso. Y además de otras cosas, de otras cosas los medios. Vamos a la pausa, retornamos en breve.